Bueno, lo primero que les quiero explicar es algo, que a Youtube un problema en las últimas actualizaciones, ¿no? Lo que hizo fue desactivar las notificaciones o el feed de Youtube en los canales ¿Qué hace esto? Que no lleguen mis videos a su feed y esas cosas Por ende me llegan preguntas frecuentes que dicen Cabe, ¿por qué ya no subís más videos? Seguís subiendo videos Entonces, para arreglar eso, yo este video lo voy a compartir por todos lados, así lo ven todos Bueno, tenemos que ir, van a mi canal, y acá donde dice suscrito, le damos a la ruedita Y acá nos va a aparecer esto, así Entonces, marcamos estas dos, le damos a guardar Damos click de nuevo para ver que se guardó, y ya está Y en la media de Youtube estamos en un nuevo video, esta vez en ¿En qué estamos? Para mostrarles dos aplicaciones geniales para Steam Una es para apostar y que haga mejor acá La página CSLongue, que por si no saben les dejo un tutorial en pantalla Y si no está en pantalla, está en el canal Y básicamente para que aparezcan los precios en las armas Por si, que se yo, les gusta un arma y quieren saber el precio Y la otra es para tradear Vender cosas en el market más rápido Comprar cosas más rápido Y muchas cosas más que es jodidamente genial Primero les voy a mostrar la para La cualquiera de las dos La CSLongue, esta Ven, la página es esta, no dice a cuántos rounds es No rounds, sino de CTTT, CTTT, cuantas veces así es No sé cómo se llama Cuantas mitades sería Que es esta Les dejo los links en la descripción Añadir a Chrome Esta, la de Long Assistant Si no me equivoco está para Firefox Pero el Inventory Helper no lo sé Que es la otra Bueno, vamos a añadir las dos juntas y les voy mostrando que hacen Añadir a Chrome No tienen que hacer más nada Le dan a añadir Y listo Son 100% confiables las dos Ya lo comprobé Y como saben Nunca subo un tutorial de descargar cosas O hacer algo así Sin verificar durante unos días O un tiempo Y ya está Supuestamente, ¿no? Comprobando Esta tarda un poco más Ahí está Añadido Ya tenemos las dos aplicaciones Bueno Si le damos click a esta Y se quiere abrir Porque mi Chrome se crashe Jodidamente siempre Acá es el fondo de la página Acá en qué lo queremos poner En mi caso lo voy a poner en dólares El formato del tiempo Y bueno Cosas random Pero esto es básicamente lo principal Y esta Si la abrimos Tenemos acá Si no tenemos oferta de intercambio Se nos aparece ahí Nos aparece un icono Acá Lo estoy seleccionando con el dedo Que soy medio down Y acá aparece un cuadrito Apenas llega No todo el tiempo Apenas llega Que te dice que tenés Una Una oferta de intercambio Y hace un ruidito Después acá tenemos Los 18 Y el market grab Que Es por si Tenés algún ítem Y lo pones ahí Y te dice Cuanto va variando El precio día a día Bueno Esta es la página CC Longue Y si recargamos Ya se va a aplicar Lo que instalamos Y se ve así Es mucho mejor Y además Si pasamos El mouse por arriba Si pasamos El mouse por arriba Como ven Nos pone el precio De cualquier arma El precio De mercado Obviamente Pero bueno Ahí está Y si pasamos Por arriba De los match Nos dice Al mejor De cuántos es Y acá La hora A la que se juega El match O termina No me acuerdo Cuál de las dos era Pero bueno Está la hora Si no me equivoco Es a la hora Que termina el match Si es a la hora Que termina el match Estoy seguro Ahora Bueno vamos a Loggearnos en Steam ¿No? Porque Si no nos los guiamos No le puedo mostrar Lo principal De esta aplicación Que te muestra Los precios Tradiendo ¿No? A ver Me voy a loggear Con No Con esta no Con la normal Así les puedo mostrar Lo de vender cromos Y esas cosas Que tengo un tutorial Para vendiendo cromos Comprar juegos Que está en el canal Y si me acuerdo Lo dejo en la pantalla Vamos acá Inventar Y vamos a hacerle Una oferta de intercambio No la voy a mandar A la oferta Es para mostrarles ¿No? Pero bueno Oferta de intercambio Bueno acá ya ven Dos iconos nuevos Acá Oferta ¿Quién? Que se yo Alguien Que se yo No se ni quien es Hice click Por hacer click Y apareció alguien El CSGO No puedo tryar Bueno Vamos acá Comunidad Decime que tiene Si tiene Items Como ven Puedo poner Sacar todo De acá Poner todo Trending card Supongo que será Solo poner Si Solo poner esto Bueno sacar todo Ahí Recount Es que por ejemplo Pongo esto Ven aparece 06 es lo que Conseguiría Él en el mercado Y 08 es lo que Vale Pero menos la comisión De Steam 06 Y si hago así Se queda bogeado Entonces le das a Recount O no se que hace Recount La verdad Total prix Y bueno Básicamente Es eso Ahí está Recount Actualiza esto Bueno Lo que podemos hacer Es Si algún día Carga mi inventario Vamos a poner Justamente Él por ejemplo Así Para saber Si nos conviene Un trade Por ejemplo Él nos da 032 Pero menos La comisión Conseguiríamos 024 Conseguiría Él en el marketing Entonces yo Pongo Chromos Por ejemplo Así 017 Como ven Si yo le doy Esto Supuestamente Estaría Vamos a poner Una más Ahí se queda Cuidado Entonces Ahí está 032 Acá tenemos El ejemplo De la comisión En precios Mucho más altos No se notaría Más Pero bueno Por ejemplo Yo le doy 032 Él también Pero Mi trade Vale 020 En realidad Porque es lo que Ganaría yo En el mercado Y su trade Vale 024 Obviamente Esto es un ejemplo Muy absurdo Y bueno Acá podemos ordenar Las cosas Por precio Que bueno Es lo mismo Pero si quieren Que se yo Si no trae Muchos ítems Pueden ver Y además Si vamos al inventario Otra vez Podemos Recargar inventario Para Bueno esto Recargar inventario Para cargar el inventario De vuelta O vender multiítems Que esto sería Le hacemos clic a uno Por ejemplo Vamos a vender Unos par Y así Bueno Podemos hacer Los gemas O venderlos Que si ponemos acá Le vamos seteando El precio Uno a uno Pero bueno Ahora si Tenemos Dos opciones Acá La normal Que es vender ¿No? Y lo vende Al precio que vos quieras Como siempre Acá le pones El precio vos O te dice Quicksell Que será Venta instantánea En 0.4 ¿Cómo les muestro Cuanto tengo? Acá supongo Que será Ah no no En el mercado Me dice Cuanto tengo Para que vean Que la vende Instantáneamente De verdad Y acá nos dice El precio Y cuando Me olvidé De decirles Bueno es cuando Está en una oferta De intercambio Y acercan El mouse A un item Les dice El precio Acá en el nombre Cuando Bueno acá no marca Pero acá Les aparece El precio En el mismo lugar A ver Vamos Si estas cajas 2.61 Tengo ¿No? Pongo Quicksell Por 0.4 Tendría que tener 2.65 Ya se vendió Instantáneamente Se vende Y acá 2.65 Tendría que decir Si es que se vendió Instantáneamente 2.16 Ah Ya sé Tenía 2.62 Y aumentó 2.63 ¿Saben por qué? Por la comisión De Steam Porque esto Bueno Ese se queda así Hasta que recargan La página 0.4 Y si ponemos acá 2.61 Tenía así 2.61 Si ponemos 0.04 A mi me dan 0.2 Ese es el único detalle Que le veo a esta aplicación Que te dice A cuánto se vende Y no te pone Menos la comisión De Steam Pero bueno Más o menos Para que entiendan Así que bueno Un poco más Espero que les haya gustado El video Es un poco corto 8 minutos Así que corto Ni nada Así que Dejen su like Compártanlo Para que más personas Lo vean Suscríbanse Y si quieren Pasarse por la página De Facebook Que está aquí arriba Y abajo Que no sé por qué Siempre estuvo mal puesto Decía Super Super Gaby45 Y nunca me di cuenta Hasta el otro día Y bueno Así que hasta el próximo video Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!